A la que nos vamos. Hasta el viernes, hasta el viernes a todos. Chao, chao. Hasta el viernes. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor, dos primaveras. Me alivente de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fiera. Jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega aunque no quiera. Una mañana gris al abrazarnos. Sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de tanto un calor. Me alivente de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fiera. Jamás pensamos nunca en el invierno. Jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega aunque no quiera. No quiera. No quiera. Y una mañana gris al abrazarnos.